Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Radio Vaticana, Vatican News transmite la audiencia general del Papa Francisco. Amigos oyentes, estimados telespectadores, hoy 27 de septiembre en la 25ª Semana del Tiempo Ordinario y memoria litúrgica de San Vicente de Paul, el Santo Padre Francisco preside en la Plaza de San Pedro la audiencia general. Los saluda Griselda Mutual en los micrófonos en nombre de la redacción con Patricio Chiprari en la asistencia técnica y el Padre Felipe Herrera en la dirección. Una mañana soleada de otoño, acompaña a los peregrinos que se han dado cita aquí en la Plaza de San Pedro, 21 grados 4 décimas en la ciudad de Roma, el cielo es sereno. Y vemos en las imágenes y dejamos también a ustedes que puedan disfrutar de estos cantos que dan la bienvenida al Sumo Pontífice. ¡Gracias! 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 El Santo Padre, da ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la Sua parola e a ricevere la Sua benedizione. Amén. Padre, del Filho, del Espíritu Santo. Apaches y a convoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús se retiró a Galilea y dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, a orillas del lago, en los confines de Sebulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Sebulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las Naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, a finales de la semana pasada fui a Marsella para participar en la conclusión de los reencontros mediterráneos que han involucrado a obispos y alcaldes de la zona mediterránea, junto con numerosos jóvenes, para que la mirada se abriera al futuro. En efecto, el evento de Marsella se titulaba Mosaico de Esperanza. Este es el sueño, este es el desafío, que el Mediterráneo recupere su vocación de ser laboratorio de civilización y de paz. El Mediterráneo, lo sabemos, es cuna de civilización y es una cuna para la vida. No es tolerable que se convierta en una tumba y tampoco en lugar de conflicto. El mar Mediterráneo es lo más opuesto que hay al enfrentamiento entre civilizaciones, a la guerra, a la trata de seres humanos. Es exactamente lo contrario, porque el Mediterráneo comunica África, Asia y Europa, el norte y el sur, oriente y occidente. Las personas y las culturas, los pueblos y las lenguas, las filosofías y las religiones. Cierto, el mar es siempre de alguna manera un abismo que superar. E incluso puede llegar a ser peligroso, pero sus aguas custodian tesoros de vida. Sus olas y sus vientos llevan embarcaciones de todo tipo. Desde su costo oriental, hace dos mil años, partió el Evangelio de Jesucristo. Esto naturalmente no sucede por magia y no se realiza de una vez por todas. Es el fruto de un camino en el que toda generación está llamada a recorrer un tramo leyendo los signos de los tiempos en los que se vive. El encuentro de Marsella viene después de otros similares que tuvieron lugar en Bari en 2020 y en Florencia el año pasado. No ha sido un evento aislado, sino el paso adelante de un itinerario que tuvo sus inicios en los coloquios mediterráneos organizados por el alcalde Giorgio Lapira en Florencia a finales de los 50 del siglo pasado. Un paso adelante para responder hoy al llamamiento lanzado por San Pablo VI en su encíclica Populor, un progreso, a promover un mundo más humano para todos, un mundo en donde todos tengan que dar y recibir sin que el progreso de los unos sea un obstáculo para el desarrollo de los otros. Del evento de Marsella, ¿qué cosa ha salido? Ha salido una mirada al Mediterráneo que definiría simplemente humano, no ideológico, no estratégico, no políticamente correcto ni instrumental. Humano, es decir, capaz de reflejar cada cosa al valor primario de la persona humana y de su inviolable dignidad. Después, al mismo tiempo, salió una mirada de esperanza. Esto es hoy muy sorprendente. Cuando escuchas testimonios que han atravesado situaciones deshumanas o que las han compartido, y precisamente de ellos recibes una profesión de esperanza. Y también es una mirada de fraternidad. Hermanos y hermanas, esta esperanza, esta fraternidad no debe volatizarse. Debe organizarse, al contrario, debe organizarse, concretizarse en acciones a largo, medio y corto plazo. Elegir para que las personas en plena dignidad puedan elegir si migrar o no migrar. El Mediterráneo tiene que ser un mensaje de esperanza. Pero hay otro aspecto complementario. Es necesario volver a dar esperanza a nuestras sociedades europeas, especialmente a las nuevas generaciones. De hecho, como podemos acoger a los otros, si no tenemos nosotros antes un horizonte abierto al futuro, los jóvenes pobres de esperanza cerrados en los privados, preocupados por gestionar su precariedad, ¿cómo pueden abrirse al encuentro y al compartir? Nuestras sociedades, tantas veces enfermas de individualismo, de consumismo y de vacías evasiones, necesitan abrirse, oxigenar el alma y el espíritu. Y entonces podrán leer la crisis como oportunidad y afrontarla de forma positiva. Europa necesita volver a encontrar pasión y entusiasmo. Y en Marsella puedo decir que los he encontrado. En su pastor, el cardenal Abelén, en los sacerdotes y en los consagrados, en los fieles laicos comprometidos en la caridad, en la educación, en el pueblo de Dios, que ha demostrado gran calor en la misa, en el estadio velódromo. Doy las gracias a todos ellos y al presidente de la república, que con su presencia ha testimoniado la atención de toda Francia en el evento de Marsella. Pueda la Virgen que los marselleses veneran como Notre-Dame de la Garde, acompañar el camino de los pueblos del Mediterráneo, para que esta región se convierta en lo que desde siempre ha estado llamada a ser, un mosaico de civilización y de esperanza. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia, desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia. Al final de este encuentro, se cantará el Padre Nuestro en latín, después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la semana pasada estuve en Marsella, donde participé de la conclusión de los encuentros del Mediterráneo. El sueño y el desafío compartido es que el Mediterráneo recupere su vocación de cuna de civilización, de vida, de paz. No podemos permitir que se convierta en una tumba o que facilite la guerra y la trata de personas. Hace dos mil años, de su costa oriental, partió el Evangelio de Jesucristo, para que todos los pueblos conocieran el amor del Padre que nos llama a vivir en fraternidad. Queridos amigos, necesitamos una mirada sobre el Mediterráneo que nos ayude a infundir esperanza en nuestra sociedad y especialmente a las nuevas generaciones. El evento de Marcel nos ha planteado una mirada humana y esperanzada. Una mirada humana, es decir, capaz de referir todo al valor primario de la persona humana y de su dignidad inviolable. Y una mirada de esperanza con experiencias y rostros concretos que nos impulsen a construir relaciones fraternas y de amistad social. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a María, consuelo de los migrantes, que acompañe el camino de los pueblos del Mediterráneo para que en todos construyamos un mosaico de esperanza y de fraternidad. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.